La directiva de Guerreros de Oaxaca anunció de manera oficial la llegada del lanzador ex Grandes Ligas, Alex Burnett, que mina al equipo bélico para reforzar su pincheado con minas a la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. El californiano militó en la gran carpa durante cuatro temporadas con equipos como Mellizos de Minnesota, Orioles de Baltimore y Chicago Cubs. Alex Burnett debutó en el mejor béisbol del mundo el 8 de abril de 2010 trabajando por espacio de una entrada completa sin permitir imparable y ponchó a un oponente. Burnett se desempeñó en Grandes Ligas como relevo corto, teniendo su mejor temporada en el 2011 con Minnesota, donde trabajó por espacio de 71 innings pasando a los strikes a 36 rivales para terminar con una efectividad de 3.52 de carreras limpias admitidas. Cabe destacar que el pelotero fue la última adquisición de la tribu zapoteca para la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.